Quisiera ser tu corazón y sentir lo que sientes Cuando hablan de mí, si me quieres, todavía Quisiera ser tu pensamiento y saber Lo que sueñas al pensar en mí En la soledad, vida mía Yo quisiera ser el fuego del sol Y de amor arde en tu corazón Quisiera ser, quisiera ser Un recuerdo que no olvidarás Que tú llevarás en tu alma Yo quisiera ser el fuego del sol Y de amor arde en tu corazón Yo quisiera ser el fuego del sol Y de amor arde en tu corazón Yo quisiera ser el fuego del sol Y de amor arde en tu corazón Yo quisiera ser el fuego del sol Y de amor arde en tu corazón Y de amor arde en tu corazón